Miércoles 17 de noviembre, bienvenida en Express. Hugo López-Gatell, subsecretario de Salud, informó que a partir del 19 de noviembre, los adolescentes de entre 15 y 17 años podrán inscribirse para recibir la vacuna contra COVID-19. Un juez federal otorgó amparo al gobernador de Tamaulipas, Francisco Javier García Cabeza de Vaca, por la orden de aprehensión en su contra por lavado de dinero y delincuencia organizada. El titular del juzgado consideró que la orden de captura fue ilegal y transgresora. Luego de que se informara la detención de Rosalinda González Valencia, conocida como la jefa en el cártel Jalisco Nueva Generación, salió a la luz el video de la aprehensión. La detención de González se considera un golpe significativo a la estructura financiera del cártel. La jefa de gobierno de la CDMX, Claudia Sheinbaum, descartó el cierre de actividades comerciales en la Ciudad de México en caso de una cuarta ola de COVID-19 y aclaró que abrió una campaña para incentivar el uso de medidas sanitarias básicas. El primer fármaco para tratar la COVID-19 de los varios que se producen en China podría estar listo para el mes de diciembre. El medicamento se basa en el uso de anticuerpos capaces de neutralizar el virus. El gobierno de Irlanda anunció nuevas restricciones por el repunte de COVID-19 en el país. Hostelería y restaurantes cerrarán a la medianoche y las autoridades pidieron a los ciudadanos, en medida que se pueda, regresar al home office. El Comité Olímpico Internacional llamó a cada federación a poner su regla para validar el cambio de sexo y permitir a cada deportista competir siempre que no suponga una desventaja para los rivales. Con la aparición del Duende Verde y Electro se dio a conocer el segundo trailer oficial de Spider-Man No Way Home con el que se confirma el Spider-Verse. Sin embargo, no aparecen Tobey Maguire ni Andrew Garfield, pero no se descarta la posibilidad. El autorretrato Diego y yo de Frida Kahlo marcó un precio récord para un artista latinoamericano en subasta al venderse por 34.9 millones de dólares, cuadruplicando el anterior máximo histórico de 8 millones de dólares de la misma Frida Kahlo. Isabel Torres, actriz que ganó popularidad por interpretar a Cristina Ortiz en la serie española La Veneno, se despidió de sus fans a través de un video en Instagram al revelar que le quedan dos meses de vida debido al cáncer de pulmón que padece y que le hizo metástasis. Esto en Inexpress ya te informaste así de rapidito y yo te espero hoy a las 8 de la noche en adicional por las redes sociales de Reporte Indigo.